Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos, por fin con la guía de Rengar, que me lo habéis pedido bastantes. Como siempre os digo, os comento las habilidades, qué habilidades se maximizan, qué runas se cogen en el meta actual con él, qué objetos se cogen en el meta actual con él, qué counters tiene, etc, etc. Es un campeón que se juega Toby Jungla, y antes de empezar con la guía, deciros que agradezco de corazón los likes y los comentarios que me podéis dejar en el canal, en el vídeo que diga, y también dejarme en la caja de comentarios qué campeones queréis que siga atrayendo al canal, qué guías queréis que siga atrayendo, y también deciros que en la descripción tengo las redes sociales, tanto de Facebook, como de Twitter, como de Instagram. Y bueno, nada más chicos, vamos a empezar. Chicos, aquí estamos con la pasiva de Predador Invisible. Cuando está en la maleza, Rengar se abalanza sobre su objetivo con su ataque básico. Saltar con 0 de ferocidad genera 1 de ferocidad, la ferocidad es lo que se pone debajo de la propia vida de Rengar, por ejemplo, yo salto a este, y veis que aquí hay como un cuadradito blanco, ¿vale? Pues al tener 4 cuadraditos blancos, aumenta la potencia o el efecto de sus demás habilidades, de la Q, de la W y de la E. Con 4 de ferocidad, su próxima habilidad queda potenciada. Lanzar una habilidad potenciada aumenta la velocidad de movimiento de Rengar en un 50% durante 1,5 segundos. Os lo voy a enseñar con la Q, ¿vale? Le doy con la Q, le vuelvo a dar con la Q, 2 cuadraditos, ahora 3 y ahora ya 4. Y la siguiente Q que tire después de los 4 va a ser potenciada, que la Q es un golpe doble. Ya tiene 4 y entonces puede lanzar la Q dos veces seguidas, es como papa. Esta es la Q, fiereza, Rengar obtiene un 40% de velocidad de ataque en sus próximos dos ataques. El primer golpe inflige de 150 más 171 de daño mágico. Efecto de ferocidad. El daño de fiereza aumenta a 240 más el AD que tengáis y otorga un 101 de velocidad de ataque a Rengar durante 5 segundos. Ya sabéis que el efecto de ferocidad es con los 4 cuadraditos llenos. Así que es tan simple como que la Q lo que hace es eso, ¿vale? Tú golpeas, pum, digamos que hace un golpe más potente y más rápido. Está así, pum, tira la Q. Y ahora que tenemos todo potenciado, pues esto es la ferocidad, la Q con ferocidad. ¿Ves? La puedes tirar doble, es como un doble ataque. Y aquí como veis, pues también corre más. Después de utilizar la ferocidad, ¿veis? ¿Veis que Rengar corre bastante más? La W, rugido de batalla, inflige 170 más el AP que tengáis de daño mágico a los enemigos cercanos y cura a Rengar un 50% del daño que haya recibido en los últimos 1,5 segundos. Vamos, que le cura. Los efectos de ferocidad, o sea, con las 4 marquitas. Inflige 220 más el AP que tengáis de daño mágico y elimina los efectos de control del adversario actuales. Además de sus efectos normales. Entonces, esto lo que hace es, si tú tiras la W, lo único que hace es esto. Grita y pues eso. Da a todos los enemigos que estén dentro de ese círculo. Tira W y veis, y ya está. Pega aquí un grito en plan Tarzan y pues eso. Total, que entonces, bajo los efectos de ferocidad, puede eliminarse debilitaciones. O sea, se stuns, inmovilizaciones, ralentizaciones, todos esos cambios de forma también, como por ejemplo pasa con Lulu y demás. La E, golpe bola. Lanza una boleada, boleadora, joder. Lanza una boleadora que inflige 230 más el AP que tengáis de daño físico y ralentiza un 90% al primer objetivo alcance durante 1,75 segundos. Tiene bastante alcance, lo que hace es esto. Pues tira unas bolas. Y si dan a un campeón, pues le ralentiza. Se le quedan más como cogidos los pies y ralentizan. Digamos que en este momento es bastante más lento el campeón corriendo. Y dura esto, lo que veis en la barrita más blanca. El efecto de ferocidad. Bajo los efectos de ferocidad con las cuatro marquitas, inflige 350 más el AD que tengáis, el daño de ataque. De daño físico inmoviliza al campeón durante 1,75. Y este con las cuatro marquitas, lo que hace es tirar la E y le deja marcado. Le deja stuneado, que diga. Veis en la maleza y tenéis, digamos, este radio que sale. Este circulito que veis aquí es el radio que tenéis. Si el enemigo está aquí, aún así le puede saltar. Y deciros, que hay mucha gente que esto no lo sabe, es que cuando estás dentro de la maleza puedes saltar. Incluso cuando estás fuera, justo cuando sales de la maleza, digamos que tienes como 0,75 segundillos más o menos para saltar. Yo mirad, salgo. No sé si os habéis dado cuenta, pero aquí he salido, ya estaba fuera y he podido saltar. Es que hay mucha gente que se cree que tiene que estar dentro sí o sí. Y por último la R. Moción por la cacería. Regalo tiene un 60% de velocidad de movimiento y visión verdadera. Del enemigo más próximo en un radio de 3500 durante 20 segundos. Después de los primeros 2 segundos, Rengar se camufla y puede abalanzarse sobre un enemigo sin estar en la maleza. Si salta sobre un campeón más cercano, le infligirá 71 de daño físico y reducirá su armadura en 24 durante 4 segundos. Los campeones enemigos a 1600 de alcance y los aliados cercanos pueden presentir a Rengar durante emoción por la cacería. Mientras tiene la ulti activa. Los enemigos revelados por emoción por la cacería permanecen revelados mientras estén dentro del alcance de seguimiento. Y los ataques y la mayoría de los hechizos cancelan emoción por la cacería. Sigilo o camuflaje. Este campeón está oculto. Lo revelan los campeones enemigos cercanos y las torretas. Os voy a hacer una pequeña demostración. Yo me alejo del enemigo. Ahora mismo no le veo. No sé dónde está, ¿vale? Supuestamente está aquí. Pero lo que hace Rengar es tirar la R. Pega un gris aquí, bueno, se le escucha aquí como si estuviera hambriento. Y veis que al campeón le sale eso, unos ojitos. Así que el campeón sabe que Rengar está cerca, pero no sabe dónde está exactamente. ¿Qué pasa? Que, como os dije, no tienes que estar en la maleza. Así que con el siguiente ataque básico le saltáis. Además os utilizo otra de la ulti. Así que si yo ahora golpeo a un campeón, le salta. Como si estuviera la maleza. Lo mismo. Así que yo os aconsejo tenerlo a las cuatro acumulaciones y tirar la ulti. ¿Por qué? Porque la tiras con las cuatro acumulaciones y a la hora de, a lo mejor, lanzarte, terminas teniendo la Q. Siempre y cuando, claro, tengas las acumulaciones, pensad que tiene un CD. Las acumulaciones. Así que si tiráis la ulti rápido y entonces le saltáis, ya tenéis las acumulaciones. Y podéis aprovecharlas. Es que hay mucha gente que esto lo ignora. Pero no es ninguna tontería. Porque te pones, a lo mejor antes de usar la ulti, te pones a usar habilidades. Así, en plan, haciendo el tonto y tal. Y después tiras la ulti. Y ya con todas las acumulaciones, pues puedes hacer el golpe potenciado. De la Q, por ejemplo. O de la E para stunearle, o lo que quieras. Y lo que salía de las torres es esto. Cuando tú, para empezar, cuando tú estás cerca, cuando entras en el río del enemigo, sale una exclamación encima de Rengar. Entonces te está viendo. En cambio ahora no sale. Así que... Y las torretas te pueden ver. ¿Veis? Aquí sale la exclamación otra vez y me están dando de hostias. Y que se me olvidó comentaros sobre lo de su collar diente hueso. Lo que hace es... Es esto. Collar diente hueso. Rengar guarda trofeos de sus presas en su collar diente hueso. Lo que incrementa permanentemente su daño de ataque adicional cuando asesina a un campeón único en un margen de 1,5 segundos después de que Rengar haya recibido daño de él. O sea, sé que Rengar está hecho para reventar. Para saltar a un campeón enemigo, darle ideas muy rápidas y así conseguir un asesinato. Los asesinatos, los campeones van saliendo aquí, ¿vale? Si eres capaz de matar a los 5 campeones de la partida, obtienes 25% de daño de ataque adicional. Que eso ya es una barbaridad. Por eso mismo Rengar se suele aprovechar de campeones que te dan poca vida al principio. Para así ir consiguiendo los trofeos, para el collar diente hueso. Y luego ya pues a por los tanques. Pero bueno, eso ya dependiendo de... Hay muchas veces que es un tanque en top a lo mejor, pero estás muy bien posicionado, tu top está atento y tal, y le termináis matando, aunque sea tanque. Y entonces consigues un asesinato. Y entonces consigues un 1% de daño de ataque adicional para siempre. Durante toda la partida. ¿Qué pasa? Que si matas a otro campeón diferente, ¿vale? Porque no sirve con él mismo, tiene que ser diferente como pone aquí. Lo que incrementa permanente su daño de ataque adicional cuando asesina a un campeón único en un margen de 1,5 segundos después de que Rengar haya recibido daño de él. Así que es eso, ¿vale? Solo sirve, pues eso, por eso mismo el máximo son 5 asesinatos, que son 5 campeones. Y las cabecitas de los campeones salen aquí. Y así es como se maximizan las habilidades de Rengar. Se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Evidentemente al nivel 6 la ulti, al nivel 11 y al nivel 16, con todos los campeones se hace. Y al nivel 1, pues la Q, al nivel 2 la W, al nivel 3 la E. Parece ser que hay gente que al nivel 2, en vez de la W, se sube la E. Pero vamos, yo os aconsejo Q al nivel 1, W al nivel 2 y la E al nivel 3. Tanto con Rengar top como con Rengar jungla, que eso no lo he dicho, se me olvidó. Chicos, estas son las runas más utilizadas con Rengar en el meta actual, con Rengar jungla. Ya sabéis que a Rengar se puede jugar jungla y top, jungla es la más utilizada. A top apenas se utiliza, pero bueno, se puede jugar también. Con Rengar jungla se utiliza dominación, electrocutar, golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos. Hace que inflinjas daño adaptable, o sea, se cae un rayo del cielo y le hace bastante más daño. Daño 30-180 más 0,4 de DEA, daño a ataque adicional, o más 0,25 de PH, poder de habilidad, de daño. Y tiene un CD de 25-20 segundos que diga. Lo que hace esto es eso, que con Rengar ya sabéis que es muy fácil utilizar habilidades así sin parar. Así que te lanzas a un enemigo, le das de hostias y cae un rayo del cielo que le hace daño, no hay más. Impacto repentino, después de salir de sigilo, como la ulti, o de usar algún desplazamiento o salto o teletransportación, salto como la propia pasiva cuando estás en la maleza, o teletransportación instantánea, infligir daño a un campeón te otorga 7 de letalidad y 6 de penetración mágica durante 5 segundos. Enfriamiento tiene solo 4 segundos, por eso mismo con Rengar lo que se suele hacer es entrar en la maleza, saltar, entrar en la maleza, saltar, entrar en la maleza, saltar, así de continuo. Para hay mucha gente que salta de la maleza y ya solo se pone a dar hostias. Es muy importante sobre todo en línea, sobre todo con Rengar todo peso, jugar con ello. En plan, entrar en la maleza, saltarle, darle una Q, volver a entrar y saltarle otra vez y así. Conexión de los globos oculares. Esto es para aumentar el AD del campeón, vamos, el daño que tenga el campeón. Recoges 2 globos oculares por asesinatos de campeones, obtienes 1 por asistencia y 1 por eliminación de guardián. Eliminación de guardián es por los wards, como se llama en inglés, que es eso, las cosas que pone la gente para tener visión. Si los eliminas, pues consigues acumulaciones y cuantas más acumulaciones, más daño tienes. Cazador incensante, obtienes 8 velocidades de movimiento fuera de combate, cosa que le viene muy bien a Rengar, sobre todo también por la ulti. Cuando utilizas la ulti, pues corres aún más de lo que ya de por si corres. Y Rengar es un campeón que tiene que estar siempre en movimiento, tiene que hacerse la jungla muy rápido, intentar matar a los campeones enemigos cuanto antes, para recoger así trofeos. Y luego de secundaria, la gente se suele coger brujería, concentración absoluta, mientras esté por encima del 70% de vida, obtienes una bonificación adaptable de hasta 18 de daño de ataque o 30 de poder de habilidad según el nivel, otorga 1 con 8 de daño de ataque o 3 de poder de habilidad al nivel 1. Esto está bastante bien, está bastante roto con Rengar, por el hecho de que Rengar ya sabéis que sale de la maleza, te da de hostias y ya está, y no hace nada más. Así que esto es muy importante, a la hora de rankear, porque así tienes aún más daño, y la probabilidad de que mates al campeón enemigo aumenta. Y luego está caminando sobre el agua, obtienes un 25% de velocidad de movimiento y una bonificación adaptable de hasta 18 de daño de ataque, o de 30 de poder de habilidad, en función del nivel cuando estás en el río. O sea, si cuando estás en el río, en el de topo o en el de bot, digamos que eso, que obtienes más, corres más. Y encima tienes más daño, así que te viene muy bien para haceros, para empezar para rankear, a topo o a bot o a mid incluso. Para rankear viene fenomenal por la velocidad de movimiento y encima, por el daño ya, pues viene bien para pelear en el agua, para hacerse bichos del agua, como el bichito ese que va correteando, que no sé cómo se llama, no recuerdo, para hacerse el heraldo, para haceros dragones, para haceros también varones y demás. Así que esta habilidad está bastante bien con junglas como Rengar o Udyr, por ejemplo. Y luego en estas pequeñitas, ataque que, velocidad de ataque, en flexible, fuerza adaptable y en defensa, vida. Ya sabéis que si hay mucho AD en el equipo armadura, si hay mucho AP en el equipo contrario, en resistencia mágica, pero se suele coger defensa o se hace vida. Y estas son las runas más utilizadas con Rengar en top, ¿vale? Se suele pillar garras de inmortal, cada 4 segundos en combate tu siguiente ataque básico a un campeón hará que inflijas daño mágico adicional equivalente al 4% de tu vida máxima, por eso se le suele coger un poquito más tanque a lo mejor, te cura un 2% de tu vida máxima y aumenta tu vida en 5 permanentemente. Es lo bueno de esto. Esto lo que hace, ya sabéis que Rengar es perfecto para entrar en la maleza, salir, dar de hostias y irse. Así que cada 4 segundos en combate, tu siguiente ataque básico a un campeón hará que todo esto le viene muy bien. Puedes hacer eso, saltar, dale hostias y irte. Y a los 4 segundos saltar otra vez, dale hostias e irte y así. Demoler, cargas un poderoso ataque contra una torre a lo largo de 3 segundos, mientras te puedes a 600 unidades de distancia o menos de ella. El ataque cargado inflige 100 más el 30% de tu vida máxima de daño físico adicional, o sea, cuanta más vida, más le das a la torre, ¿no? Digamos que son unas especies como de cristales, 5 cristales que salen alrededor de la torre y cuando le estás dando a la torre, bueno, cuando está cerca, digamos que se van quitando los cristales, se van rompiendo y cuando se rompen golpeas de manera brutal a la torre, ¿vale? Es como que le hacen más daño. Así muy resumidillo. Revestimiento de huesos, tras recibir daño de un campeón enemigo, los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas de ellos infligen menos daño. Esto está hecho pues para eso, para meterte con hacer rengas, como te dije, es a la maleza, dale hostias y se va, y mientras se va, pues si te golpea el enemigo, pues te hace menos daño. Y revitaliza las curaciones y los escudos en que lanzas o recibas son un 5% más potentes, se aumentan hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentren por debajo del 40% de vida. Esto le viene muy bien por la W Rengar, que además se cura, ya sabéis si es potenciado. Y también viene bien pues si tenéis un support como Yana, pues mira, al menos pues ya le cude más fuerte. Luego en dominación, impacto repentino, como os dije antes, al saltar de la maleza, obtienes letalidad y penetración mágica. Y cazador voraz, te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Y luego en estas pequeñas, pues en ataque, velocidad de ataque, en flexible, fuerza de atable y en defensa vida. Si es AD, armadura a lo mejor, si es AP, resistencia mágica, pero eso ya dependiendo del enemigo que os toque, del equipo enemigo que os toque. Y luego hay unas runas que son bastante, que no están nada mal en el meta actual. Se suele, la gente lo suele seguir jugando con el electrocutar. Pero si eres de lo un poco más alto, a lo mejor te viene mejor pies veloces. Y no es coña. Le va bastante bien a Rengar por el tema de que atacar y moverte genera acumulaciones de energía, las 100 acumulaciones, tu siguiente ataque será con vigor, los ataques con vigor te curan, depende de tu adherida, de tu pH. De vida ahí te otorgan más 20% de velocidad de movimiento durante 20 segundos. A lo mejor eso te viene súper bien a la hora de moverte y sobre todo a la hora de llegar a la maleza. A lo mejor te da tiempo incluso de salir de la maleza, o sea, de las plantas, de las yepas, entrar y volver a salir así rápidamente si te lo montas bien y si usas muy bien la E. Por eso te he dicho que estas runas son un poco más para gente con más nivel y con Rengar. Lo siento mucho. Luego está triunfo, los asesinatos y asistencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falte y otorga mi te dobro. Luego leñina presteza, 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicional por acumulaciones. Golpe de gracia, inflige el 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Perfecto para lasquitear casi a los campeones. Y luego evaluar revestimiento de huesos tras recibir daño a un campeón enemigo. Los siguientes 3 hechizos o ataque que recibas de ellos infligen menos daño. Y revitalizar las curaciones y escudos que lanzas recibe o recibe son un 5% más potentes y aumentan hasta un 10% adicional. Viene muy bien. También, quieras que no, con pies veloces. Y también por si tienes algún support, como os dije antes, como Yana, que os ponen el escudo, como Soraka, que os cura y demás. De ahí ya, pues evidentemente, velocidad de ataque, fuerza de ataque y defensa, armadura o resistencia mágica. Eso ya depende como lo veáis. Pero esta es otra página de runas. Podéis probar las dos, la de electrocutar y pies veloces. Y mirar vosotros cuál es la que más os interesa. Sí que es verdad que con electrocutar quitas bastante. Aunque parece ser que ahora últimamente se está utilizando pies veloces. Así que os invito a que probéis una u otra. Que me digáis cuál es la que más os termina rentando. Y en cuanto a top, se sigue usando con garras del inmortal, creo que se llamaba, si no me llego. Vale, cambio a la cam de lado, para que no os hagáis mucho lío. Bueno, estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Rengar Jungla. Luego os comento los de Rengar Top. Se empieza con el jet del cazador y de ahí se compra la poción reutilizable. Después de ahí te pillas Tiamat. Mucha gente se pillaba esto de segundas. Es bastante mejor con Tiamat. Pasión única en D. Los ataques básicos influyen entre 20% y 60% del daño del ataque total. Como daño físico adicional a los campeones que están cerca del objetivo en el momento del impacto. Cosa que está bastante bien. Y activa única creciente. Infringe 60% y un 100% del daño del ataque total. Como daño físico a las unidades enemidas cercanas. Esto está muy bien para farmear en jungla. Parece ser que con esto farmea súper rápido. Después de esto la gente se suele pillar ya entonces. El sable de escaramuzas y terminarse de comprar el encantamiento de guerrero. Lo que pasaba antes es que incluso con Rengar no se compraba este objeto. Se iba solo con el machete. Se iba pillando más objetos y al final se vendía el machete. Y se compraban ya la hidra voraz o la cuchilla negra o eso ya. A la hora de vender el machete era más tirando a let game. Pero bueno, parece ser que en el meta actual ya sí que se termina al menos el objeto de encantamiento de guerrero. De ahí se pilla filo oscuro de dractar. 55 de daño de ataque. 10% de reducción de enfriamiento. Luego está la pasiva única. 21 de letalidad. Pasiva única de apagón. Cuando te detecta un guardián enemigo se rebala las trampas y se desactivan los guardianes a tu alrededor. Cosa que le va muy bien a las runas de dominación. Creo que es las de electrocutar. Que hay una runa que se llama colección de globos oculares. Lo cual le viene muy bien junto con el filo de oscuro. Pasiva única. Acechador nocturno. Después de no ser visto durante al menos un segundo. Tu siguiente ataque básico contra un campeón enemigo. Lo infringe 30-150 de daño físico adicional y lo reentiza. Imaginaos el filo oscuro junto con electrocutar. Que quitéis muchísimo. Luego se solían pillar las botas. O bueno, eso ya como vierais vosotros. Las botas a lo mejor se pillan por yo que sé. Más o menos por aquí. Pero hay mucha gente que las botas se las termina pillando un poco más tarde. O a lo mejor se pillan las botas por aquí. La primera bota al menos. O eso ya como vayáis viendo vosotros. Eso depende mucho del oro que tengáis. Y de lo que vayáis recaudando. De ahí se pilla filo oscuro de filo fantasma de Yohumu. 55 de daño de ataque. 10% de reducción de enfriamiento. Y luego te da más letalidad aún. Y más 40 de velocidad de movimiento fuera de combate. Y otorga 20% de velocidad de movimiento durante 5 segundos como activa. O sea, si al activar la habilidad. Digamos que corres una barbaridad con filo fantasma de Yohumu. Yo sinceramente con regal lo aconsejo a más no poder. Hay mucha gente que no se lo compra. A lo mejor hay mucha gente que en vez de filo fantasma se pilla a lo mejor recuerdos de dominico recordatorio letal. Que ahora os explicaré. Pero bueno, esta es la build más utilizada en el meta actual. La cuchilla negra. 400 de vida. 40 de daño de ataque. 20 de reducción de enfriamiento. Y como pasiva única le infligir daño físico a un campeón enemigo. Lo acuchilla que diga. Y reduce su armadura un 4% durante 6 segundos. Que está bastante bien contra tanques sobre todo. Por eso con rengar top. Cuchilla negra es de los primeros ítems que se pilla. Se acumula un máximo de 6 veces hasta llegar a un 24%. Pasiva. Rabia. Infligir daño físico otorga 20 velocidades de movimiento durante 2 segundos. Más velocidad de movimiento aún. Ayudar a asesinar a campeones enemigos acuchillados. O asesinar a cualquier unidad. Otorga 60 velocidades de movimiento durante 2 segundos. Y esta bonificación se reduce a la mitad en el caso de campeones a distancia. La cuchilla negra es un objeto que se suele comprar con rengar. Si o si. Es de los más importantes. Aunque paje que no. De ahí ya se pilla hidra voraz. Ya entonces evoluciona de tiamat a hidra voraz. Y por último se suele conger ángel de la guarda. Pero ya sabéis que en muchos casos. Si llegáis a late game. Si llegáis a... A... Si la partida dura mucho. Pues entonces lo que se hace es a lo mejor. Pillarles al ángel de la guarda. Y cuando os maten. Porque lo que hace esto es. Además de dar armadura y daño de ataque. Os da pues eso. Que reviváis a la hora de morir. Cuando os matan. Pues revivís con un poco de vida. Con un porcentaje de vida. Y de maná. Pero bueno. Maná no utiliza rengar. Pero bueno. Ray resucita con un porcentaje de vida. Este objeto lo que se suele hacer es. Como tiene 300 segundos de enfriamiento. Cuando te matan. Ya no tienes la pasiva. Entonces vendes el objeto. Compras otro. Y a la hora de pasar 300 segundos. Más o menos. Pues entonces vendes el que te has comprado. Y te vuelves a comprar ángel de la guarda. Pero eso ya suele ser cuando tenéis la build casi entera. Vale. Aquí es donde cambia un poco la cosa. Hay mucha gente que se pilla. Recuerdos de Lord Dominic. Que da 35 de penetración de armadura. Lo cual es bastante. En vez de a lo mejor. Filo fantasma de Jomo. Es un caso que he visto más de una vez. Y yo sinceramente. Yo prefiero pillarme esta build siempre. Pero sí que es verdad. Que a lo mejor. Si hay muchísimo tanque en el equipo enemigos. Y casi todos los campeones son tanques. Evidentemente el recuerdo del Lord Dominic. Tiene que ser un objeto esencial. Luego está el recuerdo letal. Que se hace. Que se hace desde. Usando pues casi lo. Se hace desde últimas palabras. Pero lo que hace esta es. Daño. Y encima te da más 25 de penetración de armadura. Que es menor. Pero te da el daño físico. Y te da heridas graves a los campeones enemigos durante 5 segundos. Herida grave lo que hace es disminuir toda curación recibida por campeones enemigos. De campeones enemigos. Entre campeones enemigos que diga. O sea sé que si tú das un campeón. Por ejemplo como Galen. Le jode la resistencia. La regeneración de vida que diga. Y a lo mejor. Si tienen una Soraka en el equipo enemigo. Que cura muchísimo y demás. Pues encima le disminuyes la cura. Esto está bastante bien. Sobre todo con Rengar. Por el hecho de que. Pensad que Soraka con la ulti. Puede curar a todo el equipo en un segundo. Aunque esté en bot. O en top. O en mid. Da igual. Tira la ulti y cura. Así que por eso mismo. Hay mucha gente que se pilla recuerdos letal. Si le toca contra una Soraka sobre todo. Luego está a filo de la noche. Que este. A ver. A mí no me termina de convencer mucho. Sinceramente. Pero. Hay gente que lo usa. Te da vida. Daño de ataque. En letalidad. Que le viene muy bien a Rengar. Ya sabéis. Y canaliza durante un segundo. Para obtener un escudo de hechizo. Que bloquea la siguiente habilidad enemiga. Esto no está del todo mal. Pero sinceramente. No sé. A mí no me gusta. Al fin. A la noche con Rengar. No sé por qué. Pero es que nunca. Este objeto nunca me ha gustado. Pero bueno. Siempre podéis probar. Y decir vosotros. Dejadme en la caja de comentarios. También. Qué opináis sobre la build de Rengar. Porque sí que es verdad. Que es un poquillo complejilla. Luego. Baile a muerte. Es otro ítem secundario. Daño de ataque. Reducción de enfriamiento. Cura un 15% del daño infligido. Y 33% de efectividad. Contra el daño de área de efecto. Y otra pasión única. El 30% del daño sufrido. Se me infringe. Como efecto de sangrar. A los 3 segundos. Y luego. Aquí también cambia mucho la cosa. Porque Rengar suele ir con Tabby Ninja. Que son las botas de la armadura. Pero hay mucha gente. Que se pilla botas de movilidad. Que la verdad es que a mí me encanta. Porque con Rengar ya de por sí corres. Pues con esto. Te cagas. Con esto sí que corres a mano poder. Y esto suele venir muy bien. Con la ulti. Si justo tiras todo junto. Si tiras justo la ulti. Y tiene la bota de movilidad. Corres una barbaridad. Pero esto yo diría que es un ítem pillado. Si vas muy bien en la partida. O si crees que vas. Si tienes muchas kills. Si tienes mucho farmeo. Si tienes mucho oro y demás. Pues a lo mejor. La bota de movilidad. No es mala idea. Es divertido. Pero bueno. Y aún así. Si se aconseja la tabina de ninja. O si no. Este se consume. Y todos sus efectos. Pueden. Pasan a ser permanentes. A mí sinceramente. Me parece una clip. Oye. Es que lo he visto más de una vez. Rengar top. Como en jungla. Se pilla. Hidra voraz. Pensad que en top. Es más un 1 contra 1. O similar. Así que se suele pillar más. La hidra de titánica. Que los ataques básicos. Incluyen 5. Más 1% de tu vida máxima. Por eso mismo. Se suele pillar un poquitín tanque. De tu vida máxima. Como daño físico adicional. Al objetivo. Y 40. Más 2. Con 5% de tu vida máxima. Como daño físico. A otros enemigos. En un cono. Al golpear. Vamos. Es como. Pues un cono. Digamos que. Solo funciona. La pasiva. Ender. A los ataques. Que van. Hacia adelante. Activa única. Vale. Que me acaban de invitar. Me cago. Hostia. Se me olvidó ponerme. Como. Desconectado. Vale. Hidra titánica. Activa única. Creciente. El daño de ender. A todos los. A todos los objetivos. A aumenta. A 40. Más 10%. De tu vida máxima. Como daño físico adicional. En un cono. Más grande. Que tu siguiente ataque básico. Porque también. Se puede activar. Vale. Digamos que. Al activarla. Mites más. Hace bastante más daño. Este top. Está bastante bien. Y luego. Está ya. El ángel de la guarda. Que es la que os conté antes. Y. Si que es verdad. Que si a lo mejor. Os ha tocado un top. Que es. AP. O. Os ha tocado. También. Un jungla. Que es AP. Y os está gankeando mucho. Pues a lo mejor. Más fácil. Malmortius. Pillaros al menos. El sorbe maleficio. Pues no está del todo mal. A lo mejor. Al principio. Si veis. Que os está gankeando. A vosotros. A mano poder. O si no. Pues evidentemente. Antes que la cuchilla negra. Pues te pillas. Hábitos del espectro. Por ejemplo. Que te da bastante resistencia mágica. Pero eso ya como lo veis vosotros. Pero. Faucilla Malmortius. Tampoco está tan mal. Si el equipo enemigo. Tiene mucho AP. Si a lo mejor. Más utilizadas. Y estos son los objetos secundarios. Que se pillan. Dependiendo del equipo enemigo. De cómo juguéis con Rengar. Estos son los campeones jungla. Que van mal contra Rengar. Y contra los que Rengar va bien. Y estos son los campeones top. Que van mal contra Rengar. Y contra los que Rengar va bien. Y hasta aquí la guía chicos. Espero que os haya ayudado. Mucho. Si que es verdad. Que Rengar es un poquillo complejo. La build más utilizada. Ya en el meta actual. Es la que os he dicho. Si que varía bastante. Dependiendo del equipo enemigo. Incluso de vuestro propio equipo. Por eso mismo. Rengar es un poquillo complejo. Como os dije. Al menos a mi me lo parece. Es dificulta a dos. Tampoco es que sea muy complicado de usar. Digamos que lo que le pasa a este campeón. Es que una vez. Lo hayas aprendido a utilizar bien. Lo de las cargas. Lo de las cuatro cargas. Pues entonces ya. Se hace facilillo el campeón. Pero bueno. Yo aún así. Lo veo un poco complicadillo. Más de lo que la gente dice. Pero bueno. Espero que os haya rentado la guía. Ya sabéis. Agradezco de corazón los likes. Agradezco de corazón también los comentarios. Y dejadme en los comentarios. Que campeones y que guías. Quieres que siga trayendo al canal. Os dejo en la descripción del vídeo. Abajo. Mis redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Y hasta aquí la guía chicos. Espero que os haya rentado. Y hasta el siguiente.